Muy bien, ahora vamos a hacer esta parte de la cabeza y bueno, no sé cómo se llama esta parte, pero la vamos a llamar corona o los picos del dinosaurio Entonces vamos a empezar con una cadena de 28 puntos Entonces hacemos la cadena, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta 28 Muy bien, pues vamos a, ya que hemos hecho 28 puntos Hacemos lo siguiente que es hacer un punto En ese punto tenemos 1, 2, así, perdón, es que pensaba que lo había hecho 1, 2, 3, y ahora en el cuarto punto hacemos 1 punto, 1 cadena y otro punto en el mismo punto, vale, y ahora otra vez, 3 puntos, 1, 2, 3, ahora en el siguiente punto es 1 punto, 1, 2, 1 cadena y otro punto en el mismo punto Así Y otra vez Así hasta el final de la vuelta que acabaremos con 3 puntos bajos Bien, pues ya hemos terminado la vuelta Como veis ya están quedando los piquitos Así como este Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente Hemos hecho ya los aumentos Tres puntos y un aumento Entonces ahora vamos a hacer La última vuelta que es Hacemos un punto, le damos la vuelta al tejido Y hacemos Y hacemos Un punto Así, uno Dos Se me ha Dos Tres Hacemos tres O sea, hemos hecho Uno, dos, perdón Tres Tres puntos Y ahora hacemos Un punto y no lo terminamos No lo cerramos Ahora otro punto Y no lo cerramos Y otro punto Y no lo cerramos Ahora sí Hacemos así Agarramos todo Pasamos Hacemos un punto Para bajar Para no bajar directamente Es muy parecido Como hicimos el huevo Para no bajar directamente Pues hacemos un punto Aquí Un punto aquí Para bajar En esta sola hebra De aquí Hacemos un punto Y ya Pasamos A este punto Hacemos Uno Dos Tres Puntos normales Ya vemos Como tenemos aquí Un pico Y ahora Un punto sin terminar Así Otro punto Sin terminar Así Y otro punto Sin terminar Así Cuatro puntos Pasamos todas las hebras Hacemos un punto Al aire Hacemos un punto Aquí Para bajar Y ya Un punto normal Un punto bajo Normal Ya tenemos Dos picos Ahora otra vez Uno Dos Hemos hecho Y tres Puntos Pues lo mismo Un punto sin terminar Otro punto sin terminar Y otro punto sin terminar Y pasamos los tres Hacemos un punto en aire Hacemos un punto aquí Antes de bajar Y un punto normal Así Tenemos tres picos Y así Hasta el final Muy bien Ya hemos terminado Vamos a terminar Tenemos tres puntos Terminamos con tres puntos Vamos a hacer así Una cadena Y vamos a cortar Un trocito largo Para poder coserlo A la cabeza Así Ahora Tenemos que Calcular Y vamos a fijarlo Con alfileres Entonces vamos a calcular Así Tres Un, dos, tres Como ustedes lo vean Pero que quede la misma Distanciado De la misma manera Un, dos, tres Más o menos Por aquí Con este igual Un, dos, tres Que quede la misma altura Igual de separado Del hocico Y de aquí Vamos a hacer Ha quedado Más para arriba Entonces lo corregimos Así hacen ustedes Que más o menos Vean que queda A misma distancia Y de aquí Vamos a hacer que quede Un pelín por Delante Del centro Como por aquí Así Y lo fijamos Con alfiler Así Esto ahora queda así Porque está el alfiler ahí Pero luego lo vamos a quitar Y así va a quedar Igual que este Luego Ya le vamos a poner Luego Los detalles Y todo Entonces ahora Pues con nuestra aguja Vamos a Iniciar a coserlo Entonces Estamos aquí Como Como estamos De este lado Tenemos que empezar A coserlo de este Pues vamos para acá Pasamos por aquí Por aquí Y ya lo pasamos Y ya lo pasamos aquí Pasamos la aguja Por aquí Y ya empezamos A coser Así Y vamos a ir tejiendo Agarrando Estas hebras Que vemos aquí Entonces Agarramos Esta hebra Y aquí Esta hebra Y así Siempre agarrando Así La hebra Y tejiendo Procurando Que se note Lo menos posible Que quede Para agitar Toda la costura Así Vamos tejiendo Alrededor Ahora Que se note Que se note Que se note Que se note Gracias.